Todo empezó, empezó cuando éramos niños Un amor puro y blanco nos profesamos Tomados de la mano éramos felices No teníamos dinero, solo cariño En una tarde de otoño tú me dijiste Que estabas muy asustada esperando a mi hijo Fue una plática muy larga y convenimos Tal vez era tiempo ya de unir nuestras vidas Y fue así que nuestra historia comenzó De una manera especial Con triunfos y fracasos, esa es la verdad Con tanto amor era imposible imaginar Que nos podríamos separar En nuestra historia no cabía ese final Pero no sé qué fue lo que pasó No sé, monotonía Tal vez fue quien mató nuestro amor Y aquí estoy por ti sufriendo Ya lo ves que estoy muriendo Ya lo sé, tú no quieres volver a mí Y el día que decidiste no volver conmigo Me di cuenta que otro amor tocaba tu corazón Con tu recuerdo en mi mente Soporté la vida A mi corazón engañaba Yo me querías Para no sentirme solo Salí de casa Nunca imaginé la escena Que me esperaba Te vi, te vi Muy abrazada Yo te vi No sabes que sentí Sentí Que moriría Al tener tanto dolor Corrí, corrí Para que no me vieras No Por ti llorando Así no Desesperado Yo salí de ese lugar Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Qué estoy pagando? Si te ofendí Al darle Todo mi amor Pues así fue La triste historia De mi amor Si se parece A la de usted Hoy tal vez Comprenderás Mi dolor Y si de veras Te vas Pues ya De mi amor De mi amor Gracias por ver el video.